A ver, yo no sé qué tan normal le ves a él ¿Qué es el locochón? ¿Por qué está ahí? ¡Ah, la mierda! Está tieso, va a cagar Me golpeé con el escritorio y la vida real Si pasa Mientras tanto ¿Te imaginas que se termine enamorando y se besen? Ese sería un final muy épico, ¿no? ¿Locochón, estás bien? Yo creo que vendría bien para el marketing de este evento ¡No, se me acaban de desconectar las berlas, locochón! ¡Ojo, vuelve! ¡Está tiesísimo! ¿Hermano qué? Está haciendo el cardio de su vida Pero, ¿y si sí? A ver, hay que hacerlo un poco, ¿no? En este tiempo para mencionar que ¡Qué bonito Wattpad me hace! ¡Muchas gracias Diego por gustarnos! ¡No te veo!